Yo quiero agradecer a nombre del pueblo potosino que desde hace mucho tiempo estabas reclamando esta falta de reactivos. En la mesa de trabajo, en la mesa de salud, justamente se había generado, se había identificado más de 20 problemas. Y dentro de estos problemas era justamente la falta de los reactivos. Pero también se había recomendado que estos reactivos no puedan esperar mucho tiempo. Sabemos que son 1.500 reactivos, si no me equivoco, que están llegando. Pero esto se va a terminar, si no me equivoco, será 15 días, 20 días, algo mucho. Pero ya nosotros como autoridades tenemos que estar pensando en estar solicitando otro nuevo stock para no tener esa demora de tiempo. Lo han indicado, la salud no puede esperar. Entonces, en los 20 problemas que nosotros habíamos identificado, se les ha dado la solución también. Y está ahí la presencia de los reactivos. Y se les ha dado también las competencias de qué autoridades tienen que asumir con aquello. Nosotros una vez más, pues, agradecemos, ¿no? Yo creo que nos va a ser de mucha utilidad para la población potosina. Hoy nos estamos batiendo con las pruebas rápidas. Pero bueno, estas pruebas PCR, Pazín Expert, obviamente son de gran utilidad. Gracias nuevamente y agradezco la presencia del coronel, del señor alcalde, de las autoridades, del diputado Basrientos.